Les informo sobre el temblor. El epicentro en efecto se registró en Acapulco, en Guerrero. Afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores. Hay piedras, caídas de bardas. Lo mismo en Morelos. No hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México. El general Sandoval, secretario de la Defensa, ha hecho una consulta, una revisión en todas las zonas militares. Y ese es el reporte que se tiene. Afortunadamente no hay daños graves. Hablé también con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con el gobernador de Oaxaca, con el gobernador de Guerrero, con el gobernador de Puebla. Y es el mismo reporte. Afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vidas humanas. Eso es lo que puedo informarles.